Flores y velas para despedir al padre de la reunificación alemana. Así ha amanecido la puerta de la casa del ex canciller Helmut Kohl, que falleció este viernes a los 87 años. Los diarios alemanes le dedicaban sus portadas junto con un gracias. Sin embargo, no solo su país tiene mucho que agradecerle, también Europa. Durante su mandato como canciller, de 16 años, contribuyó en gran medida a la integración europea. Su trayectoria política, ligada durante 25 años a la Unión Cristiano-Demócrata, ha sido elogiada por políticos de todo signo y líderes de todo el mundo han enviado sus condolencias. La política pierde a una de sus grandes figuras.